...y los indicados. Partieron. Faro Belén por fuera en la delantera. Va acortando distancia a Misionero por el lado interior. Por el centro lo viene haciendo Ser Alexander. Segundo y tercer lugar respectivamente. En el cuarto, Sipicra. Quinto, Problematic. En el sexto lugar, Profumato. Séptimo, Seals. El octavo para Atitude por fuera. En el noveno, Noturno. El décimo lugar para lo que hay un décimo, Señor Mario. Faro Belén en la delantera con cuerpo y medio. Lo sigue Seals, el que está a un cuerpo del puntero. Girando la curva al tercero, Problematic. Cuarto, Ser Alexander por los palos. Quinto, Atitude. Sexto, Misionero. Séptimo, Profumato. El octavo, Sipicra. En el noveno, Noturno. Al entrar a tierra derecha. Último lugar es Tanquecillo. Lo que hay, Señor Mario. El segundo lugar para Seals. El tercero, Misionero. Cuarto, Problematic. En el quinto, Atitude por fuera. En el sexto lugar, Ser Alexander. Señor Mario avanza por una quinta línea. Va pasando al cuarto lugar. Igualó Seals. Seals sacando ventaja. Misionero por fuera. En el segundo, el tercero, Faro Belén. Seals, tres cuartos cuerpos. Medio cuerpo y gana Seals. Segundo, Misionero. Tercero, Faro Belén. El cuarto lo define en Atitude con Señor Mario. Más atrás, Problematic. Profumato. Ser Alexander. Tanquecillo, Chiffy Crack. Último lugar es Noturno y lo que hay.